¡Cuñado! Creo que es sordo o gilipollas. No varies así al ruso. Es mi cuñado, hay confianza. No. El ruso es el papá de él. ¡Ah, es tu padre! No varies así a mi papá. Entonces tú eres mi sobrino. ¡Calla, sobrino, gilipollas! Hijo de mil. Tenés razón. Hombre, si eres mi cuñado y está con mi hermana, y tú eres tu hijo, tú eres mi sobrino. No hay sangre por medio. Eres el hijo de mi hermana, gilipollas, eres mi sobrino. No. No. Porque ya el ruso no metuvo con ella. Ah. Eres mi sobrino falso. ¡Pero! Oh, me recuerda a este lugar, a algo que hice hace unos días. Este es mi sobrino aborto. Amor de puta. Putas, putas, putas. Hay que preparar un poco antes de entrar. Hay que preparar los músculos antes de tener sexo. Tuki, tuki, mueva, mueva, va, va. Sí, sí, mueva, mueva. No sabes quién soy yo, chaval. Uno, dos, tuki, tuki. Yo tampoco, si te levantaste con la memoria perdida. Estoy mamadísimo. Para que quiera el baile que mueve los brazos. ¡Sí! ¿Qué haces tu hermana, Pi? Estoy estirando. ¿Vas a laburar? ¿Cómo? ¿Cuánto la hará? ¿Está cerrado? Estoy buscando un baile de G, pero no lo encuentro. ¿Está cerrado? ¿Ah, no? Bueno, no lo encuentro. Está cerrado esto, creo yo, eh. ¿Puede decir que está cerrado? ¡Oh, pero la guacha está laburando! ¿Qué onda, Calvin Klein? ¡Ah, estoy repicado, gato! ¿Pero qué? ¿Papá, papá, papá, que está loco, papá? No sé, no sé, estoy re borracho. Este gato me mira y corte para todas. ¿Qué te pensás que me haces acá porque estoy en cuero? Yo entro como quiero, la concha bien de tu madre. O a mí no me decís lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer. ¿Me escuchaste, calvo? Porque yo tengo código. Ah, calladito. Pelotudo. Si no hay puta, tenemos que ser las putas nosotros, ¿no? ¿Qué le sirvo, muchacho? ¿Le hago un trago? Eh, sí. Perfecto, tu trago favorito. Un buen vaso de semen, hermana. A ver, para que lo busco por acá. ¿Pero qué dices? No me digas esas cosas, que soy tu hermana, por Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos llamamos la familia? Nosotros somos los hijos de remilputa. ¡Somos los hijos de remilputa! A ver con quién te metes, porque somos los hijos de... Bien, 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 bien. Me gusta la actitud del gordo viejo horrible ese. Sí, defiendo la familia. Che, tengo el vaso perfecto para vos, hijo. ¿El qué? Un buen batido de agua, ¿qué te parece? Qué rico. Un batido de agua. Yo soy gourmet en esto de... No, no tienes de chocolate. No, 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 el agua viene sin sabor. Joder, mierda, batido. Papá, ese batido es una mierda, papá. ¿Cómo que es? Un poco. Es una mierda, papá. Tienes que poner chocolate. Me da el batido. ¡Chocolate! Tomate, sale de vacas marrones cuando la aprietas en la teta. Tomá, tomá, tomate tu maldito batido de agua, pendejo. El chocolate va a cagar el trago. No, ¿qué hace Pablito bailando en el caño? La puta que lo parió, loco. Esto es agua, papá. Esto no es un batido. No, es agua, pero batido. Batido de agua. La mejor especialidad de la casa. ¿Qué hace? Pablito. Vení, vení. ¿Va a quedar la vuelta? A ver. ¡Upa! Dale, 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 Judit. Hacelo como lo hiciste el viernes, Judit. ¡Oh! ¡Dale, hermana! ¡Eaaah! ¡Como alemana, cumbia de la hermana! ¡Che! ¡Qué mierda se hay! ¡Qué mierda se hay subido, Pablito! ¡Pablito, bájate ahí! ¡Como ahorita, Pablito! ¡Cresto, cara puta eres! ¡Sube! ¡Baila super sexy! ¡Oh! ¡Bájate ahí, Pablito! ¡Pablito! 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 ¡Baja, Pablito! ¡No vuelvas a estar muy juntos con nuestros cuerpos! ¡Como te quería agarrar, Tarantino! ¡Hombre, qué pasa! Mirad dónde te encuentro. De bonita, punto 50, me llevas en la espalda, ¿eh? ¡Sí! ¡Escóndotela un poco, anda! ¡Son para lidiar con un puta como usted! ¡Para enamorarte, guapa! ¡Soy el chico más! ¡Son para cuidarme en las rutas de sus pies! ¡Ah, vale, vale! ¡Buena, pues te escondas un poco! ¡Para ser un circo, baby! ¡Tú me ves! ¡Vamos a ver, Pablito, que si te veo ruso! ¡Ah, va, perfecto! Es que ha sido invisible durante unos instantes. ¡Ojo con la que está bailando en el caño, que es mi hermana, Tarantino! ¡No intenté nada! ¿A tu hermana? ¿Por cuánto me hace el baile? ¡Eh, eh, eh! ¡No te pasé de vivo! ¿Entonces para qué trabaja aquí si no es para dar bailes? ¡Eh, bueno, no! Yo te digo no te pasé de vivo hablándome en ese tono, pero cobra, cobra, sí. ¡Joder! ¡Pablito, tú no bailes para nadie tú aquí abajo pagando las puntas! ¡Pablito, tú no bailes para nadie tú aquí abajo pagando las puntas! ¡No bailes! ¡No! ¡Baja y págale! ¡Métele dinero en el tanga, perro, no bailes! ¡Ella lo está haciendo! ¡Pagame y te da un baile! ¡Paga! ¿Cuánto? ¡Es una falta de respeto no pagar! ¡Eh, dos mil, dos mil, oh! ¿Qué te pasa? ¡Ahora, dale mil euros, ponle dinero en el tanga a esa mujer! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡En efectivo no compran las mujeres! ¡No, no compran las mujeres! ¡No, no compran las mujeres! ¡No, no compran las mujeres! ¡Son donaciones! ¡Son como pies! ¡Ole voy a mirar a tu hermano un rato! ¡Ya luego si me vence ya, ya si eso me la llevo! ¡Como que no! ¡Como que no compran las mujeres! ¡Así es! ¡Dale, dale! ¡Ya le echéle un ojo! ¡Vamos, ponle dinero en el tanga a esa mujer! ¡Eh, hermana, para! ¡Me estás vendiendo! ¡Me estás vendiendo! ¡No, no! ¡Es trabajo! ¡Te estoy conseguiendo! ¡Yo no trabajo de esto! ¡Que no! ¡Que doy el 30% de lo que me pague! ¡Es totalmente conveniente para vos! ¡Que no, que no! ¡Que yo no hago eso! ¡Que no! ¡Como que no! Aparte, es amigo de Canario, además. ¡Uy! ¿Y quién es Canario? ¡Mi novio! ¡Ahí tenías que decir el que te la pone con el comisario! ¡Y los labios! ¡Pum! ¡Eh! ¡No soy tan ágil como tú! ¡Es verdad, es verdad! ¡Che! ¡Estoy buscando cómo tirar dinero, pero no encuentro dinero en mi bolsillo! ¡La concha de su madre! ¡Yo tengo muchísimo dinero ahora para esa puta! ¡Oh! ¡Rapito! ¡Dale, dale, dale! ¡100 euros en el tanga a esa mujer! ¡Rápido! ¡Dime, ven, ven! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Estoy alcanzando la iluminación, hermana! ¡Toma! ¡Ah, vale! ¡Escuchame! ¡Mírate! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, para ellas! ¡Los billetes para ellas! ¡Para mí no! ¡Que yo no estoy... ¡Oh! ¡Dale, hermana, dale! ¡Baila, baila, baila! ¡Dale, dale! ¡Papá estaría orgulloso! ¡No, no! ¡Que me sobra, me cago en la puta! ¡Dale! ¡Dale, hermana! ¡Mándale cumbia! ¡Que Tarantino va a dejar todo lo que cobro en el mes! ¡Dale, que nacemos ricos, hermana! ¡Te de hoy el 30% de los ingresos! ¡Que no, que no! ¡Baila tú, baila tú! ¡Ah, pero a mí no me pagan! ¡Tenemos buena genética! ¡Seguro que te pagan también! ¡Ah, no, no! ¡A mí no me van a pagar tan bien como a ti! ¡Yo creo que sí, eh! ¡Dale, Judit! ¡Move la cacha! ¡Dale, puto! ¡Dale, Pablico! ¡Ahí voy yo, ahí voy! ¡Uy, mirá! ¡Tengo tanta plata que me la guardo y se me cae! ¡Concha de la lora, loco! ¡Vaya! ¡Eso es el más falso que... ¡Cumbieta, hermano, Pablico! ¡Me hace falso! ¡Estoy re pegoteado yo, mi ídolo! ¡Yo ando con boludez! ¡Eh, Tarantino, ¿vos sos policía? ¿Cómo? ¿Miguel me sigues o qué? Estás en todos los sitios que estoy yo Vamos a ver, hay aquí que han apuñalado a alguien ¿A quién ha apuñalado? ¿A quién ha apuñalado a nadie? ¿A quién ha apuñalado a nadie? ¿A quién ha apuñalado a nadie? ¿Por eso estoy aquí? ¡Buah, espérate que me tengo que tomar un caramel! No, no Yo jamás apuñalaría a nadie A no ser... A no ser... Que ese alguien me mire mal Vos me estás mirando bastante mal, Barbacoa ¡No! ¿Qué haces? Vamos a ver... Estoy con vosotros hasta la muerte ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú te encuentras bien? ¿Qué dice este de mi madre? Sí ¿Y por qué hay una persona con cámara? ¿Eres periodista? Eh, amigo Salí acá porque si estás con cámara Se van a enojar nuestras mejores mujeres En este local no les gusta Claro Ah, perdón, perdón, perdón El local es... Yo también me voy ¿Cómo has visto la cámara? Si es una cámara... Mi mujer me va a echar Arre que no tengo mujer ¡A la mierda que cayó la policía, loco! ¡Eso soy yo! Este es mi auto, ¿no? Sí No toques mi puto coche Ah, ese es tuyo Te lo estaba chequeando nomás A ver, para que no te lo roben, Tarantino Sí, sí, para que no me lo robes tú, ¿no? No, 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 no De que no nos conocemos ni nada, despabilado No, 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 para nada, Tarantino Eh, despabilado, eh, que... ¿Qué pasa, Pit? ¿Qué onda? ¿Por qué lleváis este coche de mierda? Eh, pues no sé, ahora viene Matíos aquí ¿No te parece raro de que todo el mundo haya venido? Sí, ¿no? Se puso al puticlub No sé, la gente empieza a tener un poco más de adicción al sexo Me gusta porque gracias a que viene gente al puticlub Las putas pueden comer bien ¡Eh! Una cosa que se me viene a la mente Si compramos el puticlub Eh, cerramos a Matíos Tengo... Estoy forrado, estoy forrado Tengo en el banco nada más y nada menos... Que 25.000, ¿cómo te quedas? Vos sabés que la plata que vos tengas Va directo a mis fuentes de ingresos por tu crianza, ¿no? Si te compro una pistola Eh... Yo no vendo pistola, pero... Conozco a alguien que vende pistola que se llama Pit Pero... Que soy yo con máscara ¿Qué te parece? Pues... Pues eso, pues eso, papá Dame una pistola, papá, papá ¡Papá! ¡Papá! Pará, pará, pero no la tengo acá No sé ni dónde está Y ni siquiera sé si tengo pitón Sí, sí, sí Te lo he visto yo antes Sí, sí, sí Un Ruso ¿Qué pasa? Estoy esperando a Matíos Ah, ¿no estamos esperando a Matías? ¿Por qué no lo esperamos en otro lado? Acá está medio muerta la zona Sí... Es verdad Vamos a esperar en el casino, por ahí Eh... Vamos a casino, Matíos Estás tardando mucho Bueno, pasa casi Mamá, que no fue nada, pero te vas a respirar El día sin camiseta, papá Chúpame la pija, gordo, con respeto y humildad No, el incesto no me gusta No es incesto Porque es el que te coge a ti Claro No, no, eso mucho Aparte no sabes si él es tu padre Porque tu mamá coge con todos Imaginate que encima, si en el caso que yo fuera tu padre Al niño este que es el niño este Le iba a reventar la puta cabeza ¿Vos sabés los hermanos que perdiste vos? Porque tu mamá se los comía Mi madre no era como humanos Manzana, se comía a los pibes No sabes como se los comía Por eso quiero matar a toda la gente Se comía a los pibes tu mamá como el ruso toma vodka Imaginate He salido a ella, me gustaba matar a la gente Maldita como humanos le decían a tu mamá Como te metas con mi madre Como te metas con mi madre te mato Pero si ni la conociste Si ni te acuerdas de ella Yo conocí a tu madre y ella era una tremenda puta La conocí en un taxi De camino a la puta Tan puta era No te preocupes Era una persona Siempre hacía descuentos y ofertas Pero tenía buen corazón Había happy hour los sábados Y me chupó Por lo menos era una buena puta Miren primero voy a enseñarles esto Ustedes siempre que entran a un lugar Tienen que entrar con estilo y respeto ¿Cómo se entra con estilo y respeto? Fácil Jugando a la cruz Todos tienen que saber que llegamos nosotros al lugar Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno Mi papa, mi papa, mi papa Puta, mi papa Mi papa, hijo puta, mi papa Yo está vice Yo está vicegil Yo está vicegil Uh, pará Le pegó a mi hijo No, me la conté Vamos a jugar un numerito a la quiniela Dale Como dice Mahoma Las montañas se mueven Solamente si mi nariz está en la rima En la cima Aspirando esa nieve Mahoma dijo eso ¿Cómo voy? ¿Cómo voy con el chamuyo? Y no te escuché en ningún momento tirar una Pendejo virgen de mierda Me estás decepcionando como hijo Pasa que bailé con ella en el caño Pero me parece que no me quiere ¿Cómo no te va a querer? Si vos tenés todo para que te quede una guacha ¿Y qué es todo? Un AK 47 en la frente ¿Cómo le va, señorita? Yo apuesto todo por usted Me gustan las frases que usas Pero yo no te puedo corresponder Pero te digo que vas por muy buen camino, la verdad ¡Oh, listo! Mirá, vos tenés así Mirá, nene, yo te voy a enseñar a chamuyá Cuando ella te da la mínima chance De tomarlo como un cumplido Vos tenés que decir ¡Oh, no! A ver, ¿cómo se hace eso? Usted está muy... Está muy linda, señorita Pero que lo pruebes con otra persona ¡Oh, no, no, ahí no es! Parece sin charla Lo tenés que hacer cuando ella te da el pie para que vos lo hagas Por ejemplo ¿Qué onda, hermana? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Quién te compró esa pulsera? Yo qué sé Chupame la pija y te aviso después ¡Oh! No, en realidad no me salió ahí Pero bueno, mi hermana es medio pelotuda Ah, bueno, gracias ¡Eh, qué buena chain que tenés! ¿What? A ver ¿Cómo? ¡Oh! ¡No! ¡Alta cadena! ¡Ah, ya! A lo mejor ¡No hay de hombre! ¡Ah, te amo un gas! ¡Es tremenda! ¡Oh! Sí ¡Oh! ¡No, muy buena! Yo puedo serte impostor ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Pablito! ¡Este es mi hijo! ¡Este es mi hijo! ¡Mejor aplicado! ¡Mejor aplicado jamás, niño! ¡Estoy orgulloso de ti! Otra cosa que le tenés que decir a las mujeres Para conquistarla Primero tenés que acercarte a ella Y decirle Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Kenia Kenia Y ahí te tenés que inventar Una rima súper extra Mega ingeniosa Que te haga ganar su amor Y decirle Que no te vas a temblar la mierda ¿Qué? Pero pará, pará, pará No, no, no El OA es después El OA es cuando ella te dice algo Vos primero le tenés que decir Por ejemplo ¿Cómo te llamás? Kenia Kenia te hago temblar la mierda, bebé ¿Entendés? Bebé para darle un poco más de... Claro, para suavizar el golpe Claro, para suavizar el golpe Porque si vos se lo decís Una se asusta Vos le tenés que decir, bebé Siempre como para que se siga ¿Cómo estás? Porque sos tierno Bien, bien ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien Te pongo el pito en la 100, bebé ¿Ven? La hiciste reír Y cuando la hacés reír Agarrá y vos se lo hacés saber Le tenés que decir Las guachas tienen que saber Que vos la hiciste reír Entonces le tenés que decir Oh, la hice reír Hoy se... Oh, te hice reír Hoy te la pongo ¿Verdad cómo te pones? ¿Entendés? Y así es como un círculo vicioso Eh, what the fuck ¿Qué hace Colorado acá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda, Colorado? Lo estaba escuchando Clase de seducción con ustedes Estás perrando que le tiras un euro Para como verse Es un mismo Fich, experto en seducción Mi bebé Uy, mi bebé le dije ¡Colorado, soy tremendo puto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por tanto sexo... ¡Pimpe, sos peor que ser policía! ¡Já, me olvidé como comunicarme con los hombres! Toma, después lo vas a necesitar, amigo Toma un analgésico de eso Tranqui, igual yo no uso esto Esto es analgésicos Tengo, tengo ¿Qué soy? ¿La farmacia? ¿Volos de la ciudad? Che, ¿cómo se juega acá al casino? Nunca jugué Nunca jugaste Vamos a apostar todo nuestro dinero al rojo Acá, ¿dónde es la ruleta? No, no, está en el fondo El fondo Primero saca el dinero Primero tenés que sacar dinero Y comprar fichas Ven, ven Para que tengo cinco boletos de lotería ¿Sirve de algo? ¿Cinco boletos de lotería? Ah, pues no sé Eh, uy Pero vamos a cerrar una cosa Eso es que ganaste un premio Y no lo has canjeado, creo Si tienes boletos de lotería ¿En serio? Tengo cinco Pues creo que sí Que tienes que ir al banco central Y hablar con un señor Y que te da dinero Creo, eh Tremendo Pasa que una vez asesiné a uno Y le robé todo eso Tremendo Lamborghini Bueno, te sirve ¿En serio? Cinco loterías Son muchas loterías A mí con una lotería Ya me iría bien Para, para, para ¿Y cómo hago para cambiar la ficha del casino? ¿Pero quieres fichas o quieres dinero? Usarás fichas, ¿no? Ah, es verdad Estamos en el casino Vamos a la ruleta Y apostamos Vamos, vamos, vamos Casi, perro No No estás Casi, pero no Mira, amigo Ah, tenía más espacio el casino Claro ¿En serio nunca has entrado? No, acá no Tienes que sacar dinero Con razón nunca vi la ruleta ¿Qué? Uf, amigo Acá te pasé un videoclip musical Claro Man Oh, deberíamos haber venido aquí Con lo de Carlos ¿Has visto el videoclip de Carlos? Amigo, acá hay esta parte del casino ¿Qué? No puede ser, amigo Vine toda mi vida acá Y no lo conocía ¿Sabes jugar al Black Jack o no? No, pero quiero jugar a la ruleta ¿Sabes cómo se juega? Pues sí Le damos como entre la teta Pum, maoa Ay, madre mía Tiene tela que mi hermano me diga estas cosas Es que ahora es un enfermo ¿Qué? Voy a apostar todo al verde No, no, no Que no va a salir ¿Cuánto tiene arroz? Señorita Yo al negro Creo Date vuelta y te la entierro Joder Mil al verde, eh Mil al verde 100k al rojo 100k al rojo, muchachos ¿Cómo 100k al rojo? 100k al rojo Yo creo que va a salir negro Pero bueno No, es broma No me hagáis caso ¡Vote, bebé! ¡Sale, sale! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Sí! ¡Noooo! ¡Noooo! Amigo, salió al lado del verde Casi se me para la pisa ¡Pisi, pisi, 200k, boludo! Me voy a depositar, ya vengo Yo acabo de ganar 15.000 O sea, 30 en total Soy una máquina No, amigo Casi se me para el choto A ver 100 al negro ¿100.000? ¿O 100 cuánto? Eh, ni idea Dice 100 ¡Eh, gané! Gané 200 Eso es una mierda Échale fuerte, hombre Te faltan huevos 200 al negro ¡Ah, mierda, pues está! A ver Yo pensaba que tenía un padre Como huevos Hola, tía ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver Bien, estoy ganando ¡No, el rojo! ¡La concha del gordo prepucio! No No es una pregunta, tía Es una afirmación Otro 150 Ah, que me estás diciendo Que cómo estoy Sí, tía Se nota que tenemos Los mismos genes ¡Eh! ¡No, rojo de nuevo! Sí Entonces estás llamando guapo a tu padre También Sí, en el rojo Bueno, no es el feo de la familia Pero sí Bueno, pues muchas gracias Las que tú tienes, guapa Amigo, perdí todo, ¿eh? Este es mi último tiro Mi último tiro Vaya Tía, ¿quieres follar? ¡No, hombre! Sobre y no Vamos, vamos, vamos No me hagas como tu hermano Que también me la suelta Mi padre dice que se follaba a mi madre Y eso es incesto Entonces a lo mejor tú también quieres Sí O sea, es verdad Él te ha dicho eso No, yo no quiero Yo no soy así A ver, a ver, a ver Dale, dale, dale Que confío en mí mismo Sí, sí Además eres virgen ¿Cómo lo sabes? Porque lo ibas diciendo Sería muy especial para mí, tía Ya, pero con tu tía, ¿no? Tienes que enamorarte Y hacerlo con una persona Que te guste, de verdad Dale, dale, dale Gente, dale ¿Con quién, tía? ¿Con quién? Pues no sé Con alguna chica que conozcas Yo soy tu tía Nuestra hermano se está rozando, tía Y me está poniendo palote Gané, gané, gané Gané, gané Ya no, ¿no? Gané, gané Gané, gané Ya no O perdí Dale, 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 loco Último tiro, último tiro Que salga el negro Porque apuñalo a mi hermana A ver, a ver, a ver, a ver No Que salga el negro, por favor Sí, salió el negro ¿Cómo se salió el negro? Bien Bueno Bueno, otra más No pasaría nada ¿Qué hacemos? Al rojo, al rojo Dale, dale, dale Yo es que no quiero apostarme Al rojo Al rojo Eh, apuestar de poco a poco De en plan 200 Así no te arriesgas a perder Le ha apostado 15.000 y ha ganado Uy, casi sale verde Bueno, ya fue Voy a apostar todo al verde O voy a decir que me la juego mucho No No tiene huevos Le la juegas demasiado No Sipiado Sipiado, apuñalo al gordo Sí, sí, sí Sí No Ni cerca La concha de tu madre Loco Perdón, gordo Pero yo cumplo mi palabra Vámonos Me voy Me voy ¿Qué se piensa ¿Qué se piensa? Este que no se ha hecho una puñalada Después de robarme todo mi dinero Che, perdí 2.000 Me gusta apuñalar, ¿no? A la gente Me encanta apuñalar Perdí 2.000 dólares Eh, ¿quieres ir a mirar lo de los boletos? 2.000 Son 2.000 Claro Ah, bueno No perdí nada, entonces ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver lo de los boletos Sí, a ver si es verdad Que es que claro Si tienes boletos Es que ganaste La lotería ¿Dónde vas? Por aquí ¿Qué boletos? Que tiene boletos encima Yo creo que es ¡Oh, que estamos atrás, gilipollas! Claro ¿Qué pasa? ¿Eres novio? Sí, tengo novio ¿Quién es? Pues una personita ¿Es mi tío? Anda, es verdad A tu tía Porque no le fallabas a mi madre Y eso también es incesto No, si vos sos mi hijo ¿Por eso? No hay incesto Si me cojo Soy tu progenitor ¿Es verdad? Ah, es verdad Che Che, para hermana ¿Dónde mierda canjeo los boletos? Eh, aquí no es Es en otro sitio Uh, mal ahí ¿Qué boletos? Escucha un tiro Escucha un tiro Es que te meten en el entreteto Che, para Todos me dicen que es en la rueda ¿Ah, sí? Ah, que tienes boletas de casino Vale, vale, vale Pues a la rueda La de tu culo y mi moneda No juego más Es en la rueda esa Que está ahí Mentira Ah, no No, no Es esto Ah, no Claro Es que yo creo que son Los, lo que yo te digo, eh Pero no lo sé ¿Y cómo se consiguen estos tickets? Yo quiero uno de esos Con un japonés Que es el dueño del casino Pues vamos a buscarlo Y a pegar una paliza de muerto Y que nos detiques Vamos, vamos Pero no es donde está Solo intenté una vez Y no funcionó Yo me he dejado mucha pasta aquí, eh Bueno, vamos, vamos A los boletos ¿Y dónde mierda es? Sí, yo te puedo confirmar Que te has dejado pasta Es en el banco central Vamos, vamos Al banco central Vamos, vamos No hay más vías ¿Qué más será? Cuéntame cosas Quiero saber Quiero saber Quiero saber ¿Qué es el boleto? Como está la delincuencia Eh, ya ¿Me alejaba, hermana? Eh, ¿o él? Ahí está A ver, manejé ¡Tengo que ir a la gilipollas! ¡Esto va por culo, hombre! Hostia, perdón, perdón ¿Dónde vamos? Eh Allí, a ver si puede canjear los boletos Anda, llévate, llévate el nene ¡Me cago en su puna! ¡No! ¿Qué te me vas a poner, chulo? ¡Vente a tomar por culo, hombre! Pero que si te has tirado tarde, Neymar De una piña lo durmió el viejo Está terrible Pero si se ha tirado tarde Es Neymar El cabrón lo ha simulao Hasta luego, pricao Vale Vámonos Ahora sí somos millonarios ¿Cuánto ganaste? ¿Eh? ¿Gánaste plata? Yo sí, 15.000 Está bien Pero tu padre lo ha perdido todo O tu padre o quien sea Es mi papá No sé si es tuyo No, mi padre no es Porque esta de esos GP se ha marcado ahí ¿Dónde tenemos que ir? Es ahí Al banco central Aquí, aquí, es esta esquina Que me he pasado Es esta ¿Esta? Sí ¿Aquí? Sí, sí, sí Vamos Porque yo he tenido que venir aquí Con esos boletos alguna vez A ver Mira, sígueme Estaba hablando como un pelotudo Tienes que hablar con ese hombre ¿Vale? ¿Con cuál? Igual te dice algo Escucha, señor Le voy a ser sincero La pistola que tengo atrás Es totalmente Acércate a él Y yo Un día me voy a robar este banco Para comprarme un yate El yate culié No sé a quién se lo voy a dar Porque mi amada ya no está Entre nosotros Pero igual Me lo voy a comprar Y me voy a culiar una banda de prostituta Y vos no me vas a decir nada Gato de mierda ¿Me escuchaste? Creo que papá está loco, ¿eh? Eh, sí Tienes que venir aquí A decirle al oído Que te dé tu dinero Pero prueba todas las opciones Que te da, ¿vale? No me... Ahí está Vale No tiene ningún boleto Me dice Te chupa pija Ah, ¿no? Pero si tienes cinco, ¿no? ¿O te los estás imaginando? Sí, sí, tengo cinco Que raro No sé Te pone ahí que te da 30k, 20 o 10 Depende del boleto también Cada boleto es distinto Pero igual no funcionan ya No, no funciona Oh, qué pena Porque da mucho dinero, ¿eh? Mirá vos, que hijo de puta ¿Lo puedo matar? Eh, sí No, no, no No, no, no No, mamá, no Pero sí, venga Hazlo, papá, hazlo Hazlo, papá ¡Corran! Vendrá la maldita policía A hacernos daño ¿Qué cojones? ¿Qué hacéis disparando? No, 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 no No, 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 no Yo jamás dispararía Jamás ¿Quién es boya, frío? Jamás dispararía Hijo de puta Papá, que viene, que viene, que viene, papá No tengo balas, no tengo balas Papá, que viene, gilipollas ¿Para qué disparación tiene balas, papá? Eh, porque soy un maldito loco, hijo Tengo mates, tengo mates Venimos y son de paz No pasa nada, amigo, no pasa nada Estamos y son de paz Amigo, amigo, estamos y son de paz Era de broma Es que, pero qué hacéis, muchachos, muchachos ¿Qué de broma? ¿Qué de broma, hombre? Amigo, se me buggeó No podía sacar el arma Tipo, quería sacar el arma para disparar ¿Qué le ha matado? Se me buggeó ¿Qué le ha matado? Vamos a llevarlo al hospital ¿Qué le ha matado al papa? Después de que lo agarro Bien, 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 que me mató Está bien, gente ¿Qué le mató? Si yo le disparé Tranquilo, tranquilo Se puede salvar Se puede salvar, tranquilo Le ayudo Tengo para ayudarle Me queda con su cara y con su coche Se va a cagar ¡Se va a cagar! Si quieres dejarlo en el suelo Y le ayudo, ¿eh? Una puta mierda Vamos a morir, hijo de puta Pero, pero, ¿qué? Hay que ayudar a mí Se me ha sabullado Si no No, no, no No llega encima nada Yo no tengo un bate Solo, y ya está Vamos, vamos Lo llevamos difícil, ¿eh? Es para rascar el boleto Ok A ver, ¿qué le dieron a los coches? ¿Para que le dieron a Pit? No sé ¿Qué dijo? ¿No sabes que le ha disparado? Sí ¿Quién es? No, ya, máscara, ¿no? Creo que era Isaías ¿Isaías? Déjalo en el suelo a Pit ¿Te llamas Isaías? ¿Dónde trabaja Isaías? No lo sé, no lo sé ¡Papa, y nos vamos a vengar de tu muerte, papá! ¡Vamos, vamos a matar a Isaías ¿Por qué te ha disparado, papá? Parezco gitano Un poquito ¡Papa! ¡Ahí va, ¿por qué no viene esa? ¡Papa! ¡Papa! Revívanme, mis brothers Revívanme, mis braua-braua-wouders Mis braua-wouders ¿Estás bien? ¿Qué pasa por ahí? ¡Pablito! Hola ¡Pablito! Vamos con los pibes ¡Hola! ¡Pablito clava un clavito! ¡Pasamos ubicación igual! ¡Pablito clava un clavito, bro! ¿Cómo te va, bro? ¿Todo bien? Sí, sé, pero pasamos los dos Recién desperta, bro Me acabo de quitar las legañas Y tenía un sueño Pa' morirme ¿Todo bien, sí? ¿Te apuñalo? Un sueño pa' morirme ¡Papa! ¡Papa! ¡Como dato, eh! ¡Te acaban de pegar un tiro! ¡Chicos, me tengo que ir! ¡En un rato vuelvo! ¡Pablo! Me ha dicho que era de broma Igual, si me dio un tiro de seguro Me lo merecía Ah, vale Por el puto, vale Pues ya está Simplemente que he dicho Que me he despertado Porque tenía un sueño Para morirme, nen ¿Cómo te llamas? Yo me chamo Pit El apuñalador Necesita una apuñalada Me llama ¿Pero para apuñalarme a mí? ¿O cómo está el tema? No, no Si vos querés que te apuñalades Si te apuñales, yo te apuñalo Los deseos son órdenes Pero, a ver, Falete No te enfades conmigo Que no soy Falete Soy Apropurcio Ah, perdón, perdón El gordo Apropurcio Te lo presento Este es mi hijo Hola Si, ya lo conocía El que no conocía es a ti Ah, no Si se llama Fucking Peterson Un gusto, mi rey ¿Te has tirado mucho? ¿Gusta una apuñalada? Joder Jamás apuñalaría a un sujeto tan guapo como usted Hombre, escúchame Voy bien bacano, eh Voy de Pikachu ¿Has visto? La verdad que sí Está flow Pikachu Bueno, Pit Yo soy Guerra Armando Guerra O sea que sos un maldito rey del caos Y estás Armando Guerra por ahí Armando Guerra Donde veo agujero Pongo la bala Donde pongo la bala Ya sabes Me gusta tu actitud, mi rey Bueno, muchacho Yo me voy a dormir Nos vemos la mismísima próxima, ¿ok? Claro, tío Por cierto Estuve, bueno Llevo tres días aquí en la ciudad Que he venido como promotor Armando Guerra Ha dejado la guerra por ser promotor Y estuvimos hace tres días organizando un evento No te viento de que Bueno, de batalla de caos Vino al ciudad Aquí al día Y hacer eventos churros Y fue un evento muy grande Y no te vi por ahí No te vi por ahí No, yo ya me retiré de eso Y te me retiré Porque ya Me ha metido en la delincuencia Que en otra cosa Pero la próxima que haga Seguro voy a ir a ver A tirar un poco de facha Me ganó el Pablito Me ganó el Pablito Está en semifinales Y no sabe ni cómo Ese Pablito anda clavando mucho clavito Mira, mira, mira Mira, mira Que me da, que me da Que me da Me da el espíritu del arcano Dame una palabra Dame una palabra Tomate, tomate Tomate, te gano en el combate Mira como llevo yo el bate Te lo planto siempre Aquí hay un contraataque No tienes escape Ya te mate Yo voy a apuñalar a alguien Ahora vengo Ah, vale ¡Papá! ¿Qué onda, Russo? ¡Madafucking P.T! Vamos a ir a robar un B-A-N-C-O ¿Eso qué es? ¿Un auto? No, vos sabés que yo no fui a la escuela Ah, no fui a la escuela Pues A ver, esta sí la puedes pillar En este banco hay un padre Y un hijo El padre se llama Esteban Y lo que vamos a hacer Ya te lo he dicho Oh, Esteban dicho Esteban dicho Puede que sí A ver, es que no me acuerdo Ya me he liado Me estoy confundiendo A ver, si yo digo Matías, ven aquí Si yo digo hip Ustedes dicen hop Hip, hop Hip, hop Bueno, me voy a dormir, compañero Ah, no te vienes a robar un banco No, no, no Me voy a dormir Ah, está bien Vale, descansa P.T. Matafuck Nos vemos, amigo Nos vemos mañana pasado por ahí Dale, fuerte Adiós Dale Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud